Gracias, Jania. Vamos a platicar otra vez de autos y esta vez cómo tomar un crédito bancario para comprarnos un auto nuevo. Fíjate que puede ser bancario o puede ser de las firmas automotrices. En nuestro país hay más de, no sé, alrededor de 500 modelos que tú puedes elegir, desde muy compactos hasta de gran lujo. Normalmente, dependiendo del vehículo, del valor de vehículo, es que te están determinando si te piden el 10% del enganche, que es el mínimo del valor de factura de ese vehículo, o crece un poquito más, puede ser hasta el 25 o 30% cuando se trata de un modelo que supera el medio millón de pesos. Cuando compras un vehículo, lo más importante es tener en cuenta no sólo cuánto te cuesta al entrar, cómo vas a pagar el crédito, sino también cuánto te cuesta mantenerlo en condiciones adecuadas para que te dé un buen uso. Mucha gente piensa que es una inversión y no lo es. Es un medio de transporte y por lo mismo se deteriora. Hay que darle mantenimiento y en el paso del tiempo se deprecia. Cuando las cosas son para invertir, normalmente aumentan de valor en el tiempo. Cuando las cosas son para usarse, para servirse de ellas, normalmente se deprecian en el tiempo. Ahora, ¿qué debes considerar? Que vas a tener que cubrir ese 10% de enganche, suponiendo que el vehículo fuera de, ¿qué te gusta? 120 mil pesos, 130 mil, un compacto. Segundo, tendrías que tener 12 mil pesos de entrada para el enganche. Segundo, normalmente te cobran una comisión por apertura de crédito y también gastos de investigación que checan tu buro y que además constatan que eres tú y que sí tienes esa capacidad de pago, que checan dónde trabajas, cuántos son tus flujos. Y de esto más o menos llegas a pagar como unos 2 mil 500 a 3 mil pesos de manera fija. Además, tienes que pagar la tenencia del vehículo. Cuando el vehículo tiene un valor menor, o sea, menor a más o menos 300 mil pesos, 250 mil pesos, ya no pagas tenencia, sino en la mayor parte de los estados de la República, te acuerdas que te comentaba, pagas una cantidad fija, un refrendo que le llaman de placa. También debes considerar lo que vas a pagar de placa. Y por último, el seguro que va a estar asociado a tu crédito. Tú tienes la opción de buscar a tu propia aseguradora, aquella que te dé la mejor opción, o bien la que te sugieren en automotriz. En total, a los 12 mil 500, te sugiero que le pongas más o menos como 8 mil 500 de lo que tienes que gastar. Entonces, para un auto de 120 mil estarías pagando o gastando esto. Y la otra es, tú escoges la tasa en función del plazo. Si lo quieres a 12 meses, a 2 años, a 3 años y a 4 años, que es el máximo. Te recomiendo que lo tomes a la mitad. ¿Por qué? Porque vas a hacer un esfuerzo de una sola vez con un vehículo que más o menos te va a durar 10 años. Esos son los añajes normales de vida útil de un vehículo. ¿Cómo ves, Jania? Interesante, ¿verdad? Ya después hablaremos de cómo mantenerlo y cuánto nos cuesta.